Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestras vidas se tuve la estrella y en la borrasca la dulce calma, de quien te invoca con fe en el alma. No dejen de orar, no dejen de clamar a María Santísima, la Auxiliadora, quien nos ayuda en su ejemplo como mamá primero y luego como intercesora en la divinidad, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor, es ella quien nos ayuda, la primera ayudante, los hechos de los apóstoles está allí, esa posibilidad de entenderla como parte de la misión después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella es de las discípulas y apóstoles de nuestro Señor. Entonces, no dejemos de clamar la ayuda, la ayuda de nuestra Madre del Cielo. Madre amable de mi vida, auxilio de los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Y aunque tu amor no merezco, no recurriría a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Música Auxiliadora, oh Virgen bella, de nuestras vidas, sé tú la estrella, y en la borrasca, la dulce calma, de quien te invoca, con fe en el alma, tus hijas somos, sé nuestra guía, auxiliadora. Música Música